La crisis generada por la llegada de la COVID-19 ha transformado el día a día de los ciudadanos y esto ha tenido efectos en la forma de ver su vida y su entorno. La pandemia ha llevado a los gobiernos locales y nacionales a implementar restricciones fuertes con alto control policivo. Sin embargo, el comportamiento de muchos ciudadanos ha sido el de no acatar las normas. Muchas ciudades han venido organizando campañas de comunicación para informar a la población acerca de los comportamientos adecuados para frenar el contagio. Así pues, se implementaron modelos de comunicación del riesgo, específicamente se han hecho campañas sobre prevención, sobre los principales síntomas del nuevo coronavirus y las formas de tratamiento de la enfermedad. Es por esto que la confianza y la solidaridad pueden ser mucho más efectivas que el control a la hora de hacer efectivo el cumplimiento de medidas de confinamiento. y de prevención de la transmisión de la epidemia. Más allá de la disciplina social, una crisis como la actual, con efectos sociales presentes y futuros, exige también que nos movilicemos colectivamente para apoyarnos unos a otros. Cuando hablábamos de confianza, es bien importante, sobre todo para la pandemia, porque sin confianza es difícil salir rápido y difícil tratar de implementar políticas que nos ayuden a estar más sanos, y obviamente a cuidar nuestra salud, a cuidar nuestros sistemas, pero además a salir con una recuperación mucho más rápida. Siempre hablamos de los gobiernos, siempre hablamos del sector privado, pero a veces se nos olvida mucho las comunidades. Y si no tenemos estos tres pilares, como decía Raguram Ryan, profesor de Chicago, es muy difícil que podamos avanzar. La participación ciudadana, obviamente, en el proceso de formulación de políticas, es cada día más importante para aumentar la información con la que cuentan los funcionarios para tomar las decisiones de política. Segundo, aumentar la legitimidad de los actos de gobierno. Tercero, aumentar la transparencia y el control ciudadano. Y cuarto, fomentar la acción colectiva. Estos procesos no solo pueden llevar a políticas públicas más eficientes y efectivas, sino que también pueden aumentar la confianza en el gobierno. Solo cuando los ciudadanos confían en sus autoridades, van a demandar de ellos políticas públicas que tienen impacto en el largo plazo y que lleven al crecimiento inclusivo de las ciudades. Cuando no confían, es más probable que los ciudadanos se desentiendan del proceso político y se generen en su lugar relaciones clientelares que disminuyen el bienestar potencial de los ciudadanos. ¿Por qué y cuándo la participación ciudadana crea confianza según la literatura académica? Para empezar, me gustaría un poco aclarar qué entiendo por confianza. Llevo muchos años, además, trabajándolo desde el punto de vista académico y es un concepto, como dicen en inglés, un fácil concepto, es un concepto muy difícil de capturar y operacionalizar. Entonces, partiendo de la idea de que la confianza es una expectativa cerca del comportamiento de los otros, una expectativa en donde creemos que los otros no nos van a defraudar o no nos van a hacer trampa o no nos van a dañar, tomando en consideración eso, la mayoría de las investigaciones que existen sobre la confianza la suelen correlacionar con otros fenómenos como el desarrollo, la democracia, la eficiencia de Estado, el huélfaro sistema de bienestar, y parece ser que existen algo así como círculos virtuosos, donde todo eso se junta y es bueno, donde hay altos niveles de desarrollo y altos niveles de confianza y altos niveles. Es decir, países nórdicos siempre salen en el ejemplo, Noruega, Suez y demás. Pero claro, hay otras latitudes donde eso no sucede, como pasa en América Latina, donde lo que se visualiza son círculos viciosos en vez de virtuosos. Entonces, la expectativa y la preocupación que tenemos por parte del mundo académico es, bueno, ¿qué hacemos ahí? La salida es, bueno, apaguemos la luz y nos vamos, o hacemos algo. Entonces, investigando y trabajando un poco en qué puede incentivar y qué puede crear confianza, la participación se ha presentado en los últimos años como una promesa, como algo que puede generar a futuro un escenario donde la confianza pueda nacer. Porque la confianza no es algo que se pueda planificar, no es algo que podamos crear a voluntad, sino es algo que surge de modo un poco sin querer, digamos, entre los ciudadanos. Entonces, teniendo en cuenta eso, para salir de ese círculo vicioso, y sobre todo en escenarios donde hay apatía, la desconfianza institucionalizada, como sucede, la participación podría ser una esperanza para eso. Y sobre todo la participación presencial, que es donde yo me he enfocado y donde ha estado mi experiencia en Madrid Escucha en los últimos años. Entonces, la participación presencial nos propone generar un espacio de complicidades, de encuentros, de escucha, ahí está la palabra mágica, digamos, para crear confianza, y escucha, no como oír al otro, sino como realmente algo más que el acto biológico de oír, sino escuchar es estar atento, respetar al otro, encontrar un lugar común con el otro. Entonces, en ese sentido, la mayoría de los estudios están, hoy por hoy, tratando de establecer una relación entre procesos participativos en los cuales los ciudadanos pueden encontrarse especialmente con funcionarios públicos, porque lo que estamos trabajando desde Madrid Escucha y desde otros lugares es la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, en las administraciones públicas y municipales, que son las que están más cerca de los ciudadanos, son las que proveen los servicios públicos básicos para la vida de esos ciudadanos. Entonces, en la medida en que se crean procesos participativos, se acortan las distancias, se recortan esos gaps que existen entre la ciudadanía y los funcionarios públicos. Y además, no solo se acortan, o ¿por qué se acortan? ¿Cuál es lo que se presupone desde la teoría? Bueno, se acortan o se reducen esos baches, esos gaps que existen, en la medida en que ese espacio de participación presencial sea un entorno en donde podamos ver al otro como un nosotros. Es decir, generar un espacio de identidad colectiva con ese otro, donde ya no lo vemos como un rival, como un adversario, como un otro diferente, sino como un otro que forma parte de nosotros. En la medida en que se crea ese sentido de nosotros, es donde se puede esperar que la participación funcione para crear confianza. Claro que eso demanda ciertas condiciones para que ocurra, y hay que decir una cosa, las desigualdades estructurales conspiran contra la creación de la confianza, por más que se generen espacios participativos. Es decir, si la desigualdad social sigue siendo muy amplia, o si la corrupción es rampante, los espacios de participación no sirven para generar confianza. Es decir, los espacios de participación son una solución en la que creemos y en la que esperamos que podamos ir generando focos de comunicación y de escucha entre distintos actores, de conocimiento, de generación de identidades compartidas y de acortamiento de distancias, para que pueda prosperar esa expectativa positiva respecto al otro que tiene un componente tanto racional o cognitivo, como emocional, como social. Es decir, pensamos cómo se van a comportar los otros. ¿Cuáles son las razones para que haya una, no sé, una democracia representativa como continua en el tiempo y no discreta? Entonces, ¿cómo buscamos esos espacios para que los ciudadanos se sientan mejor representados en forma continua y no simplemente esperar la elección cada cuatro o cinco años? Por un lado, el hecho de que la participación realmente no es una opción a día de hoy. En un momento en que nos enfrentamos a problemas tan complejos como el cambio climático o ahora mismo el COVID, por citar el que todos tenemos presente, no cada día, sino cada hora de nuestras vidas estas últimas semanas y meses. Son problemas tan complejos que requieren de la colaboración y la participación es una manera de colaborar para poder superarlos. Es una situación en la cual los poderes públicos tienen que asumir que van a ser directores de una orquestra, una orquestra con muchos instrumentos, muy complicada, pero que tiene que seguir sonando y con lo cual la tienen que dirigir. Este es el contexto en el cual nos enmarcamos y que posibilita entender de una manera muy inequívoca que la participación la tenemos que incorporar en nuestras vidas. Los poderes públicos la tienen que incorporar. La pregunta es cómo debemos entenderla. Entonces, porque una limitación de muchos procesos participativos que se han dado en las últimas décadas es que nos hemos focalizado mucho en una cosa que es muy importante y muy buena, que es la opinión de los ciudadanos. Eso es algo a lo que no tenemos que renunciar. Pero tenemos que ampliar esta concepción fijándonos también que los ciudadanos, aparte de una opinión, tienen conocimientos. Tienen conocimientos por su expertise en el día a día, por su formación, por su experiencia. Y entonces tenemos que fomentar en este contexto esta participación imprescindible que nos tiene que ayudar a resolver estos problemas complejos. Tiene que ser una participación que se base no solo en las opiniones de los ciudadanos, sino también en sus conocimientos. Segundo elemento importante que es directamente consecuencia de este hecho. Los procesos participativos, normalmente, también en estas últimas décadas, se habían centrado mucho en el tema de la legitimidad. Si un proceso está bien diseñado, requiere buen diseño, eso sí, va a ser más legítimo. Mucha gente ha participado. Esto sigue siendo importante. Si sumamos, gracias a esta dimensión de los conocimientos de la gente, la posibilidad de que la participación haga los procesos no solo más legítimos, sino también más eficientes. Porque si están aportando conocimientos, 100 personas piensan mejor que 10, con lo cual es muy probable que los resultados de las políticas públicas en los servicios resultantes también sean de mayor calidad. Y esto es un argumento muy potente que ayuda a justificar la participación en muchos contextos. Finalmente, en este marco, es importante decir que, claro, si fomentamos participación cualitativa de la que intenta extraer el conocimiento de las personas, el gran reto de las instituciones públicas y de los que estudiamos instituciones públicas es aprender a digerir esta información. Porque esto es un problema crónico. Preguntamos mucho a veces y después no somos capaces de digerir lo que los ciudadanos nos han aportado. Y no hay nada peor que un ciudadano que ha dedicado su tiempo y sus energías a aportarnos sus conocimientos y no hemos sido capaces de darle respuesta y de que realmente él vea que esto ha sido útil. Dos comentarios para terminar esta primera intervención. Uno relativo a la tecnología. Cecilia mencionaba los procesos de participación presencial. Son procesos muy importantes, pero cuantitativamente los procesos con participación tecnológica son los que muchas veces a día de hoy se están promoviendo. Y aquí un pequeño apunte es que no necesitamos tecnología muy compleja para los mismos. Tendremos ocasión de hablar más sobre ello. Pero bueno, en este caso tenemos el problema de la regulación, de la participación, la tecnología, la privacidad. Con lo cual mi último comentario para esta primera pregunta sería participación sí para los conocimientos, para procesos más eficientes, pero tenemos que digerirlos y tenemos que ser capaces de regular el marco que los permite escalar para que lleguen a todos los rincones de los países, regiones y ciudades. Hubo una vez un referéndum en Suiza para preguntarles a los ciudadanos si querían tener más días de vacaciones. Y adivinen cuál fue el resultado de esa encuesta, de ese referéndum. Dijeron que no. ¿Y por qué dijeron que no? Porque sabían que eso significaba mayor cobro de impuestos para el futuro. Si esa encuesta la hubiéramos hecho en Latinoamérica, Cecilia, ¿qué crees que hubiera pasado? ¿Cuáles son los requisitos que necesitamos en términos de conocimiento y en términos de darle mayor participación ciudadana en estos aspectos tan importantes? Yo te voy a hablar desde la experiencia que tengo en América Latina y en España. Tampoco hay que idealizar las realidades europeas y no europeas porque también tienen lo suyo, ¿no? Esto de los nórdicos, ¿no? Que son como el ejemplo ideal. Pero bueno, volviendo un poco a la pregunta que me haces, ¿cuáles son los requisitos de la participación presencial para que creen confianza? Bueno, hay al menos tres o cuatro cosas que hemos aprendido a lo largo del tiempo. Y más allá de lo digital, que la dejo para que lo hable Victoria, que es más experta en eso y que también tiene mucho para generar confianza por todo esto de la confianza en lo abstracto. Digamos, cuando hay desconfianza en lo concreto, la confianza en lo abstracto puede generar, pero bueno, podemos ir luego sobre eso. En los casos presenciales hay al menos cinco cuestiones que son claves. Una es que los procesos de participación presencial duren un tiempo más o menos prolongado. ¿Por qué? Porque para conocerse con el otro, para escucharse, para generar un lenguaje común, para generar complicidades, para cuestionar estereotipos sobre el otro, yo necesito un tiempo. Esto no ocurre de la noche a la mañana. Y además, no ocurre solamente cuando entra información nueva a nuestro sistema. Es decir, porque no se trata de que yo tengo un estereotipo, me cuentan lo contrario y yo cambio el estereotipo. Es mucho más complejo. Hay una parte afectiva. Entonces, se necesita, para empezar, eso, tiempo. La segunda cuestión es, y sobre todo para el desarrollo de la empatía, el tiempo. La segunda cuestión son que las reglas del juego sean claras. Algo que Victoria ya sugirió anteriormente. Es decir, yo tengo que tener un proceso participativo donde todos los que participan puedan ajustar sus expectativas y no generar frustraciones. Es decir, yo tengo que decirles para qué participan, qué va a pasar, cómo es las fases, cómo es ese proceso. Y una cuestión muy importante. ¿Cómo voy a gestionar el conflicto? Eso normalmente lo obviamos, porque parece que el conflicto, si lo invisibilizamos, desaparece. Y el conflicto existe, es consustancial en nuestras relaciones y en los procesos de participación siempre se hace evidente, más tarde o más temprano. Entonces, tengo que tener mucha claridad en cómo lo voy a gestionar. Otra cuestión muy relevante para que los procesos de participación sean capaces de generar confianza es la diversidad de los participantes. Y acá no estoy hablando de una diversidad técnica o profesional. Es decir, no se trata solamente de juntar un arquitecto con un ingeniero, con un abogado. No, eso también, que está muy bien, porque de eso va la inteligencia colectiva de distintos saberes que se van articulando. Pero si no, también estoy hablando de una diversidad de poder. Incluir a los ausentes, incluir a los invisibles, incluir a los que no suelen estar en estos procesos. Porque lo que suele pasar en muchos de estos procesos participativos presenciales es que somos siempre los mismos. Y que a su vez somos los convencidos en la participación. Entonces, la participación no sirve para hacer mella y cambiar las cosas. Entonces, esa es una cuestión bien importante. Y además, tenemos que evitar los sesgos clásicos que hay en la participación. La cuarta cuestión, que es bien importante también, es cómo yo dinamizo la relación dentro de la participación. Estoy pensando en una participación que no es consultiva meramente. Es decir, yo no voy a preguntar qué quieren, si sí o si no, en plan referéndum. Y tampoco en una participación donde tienen que votar algo. Sino, estoy pensando en un proceso de participación de codiseño, de diálogo, de construcción, o de coimplementación, o de coevaluación. Donde hay algo más que la toma de una decisión agregada de individuos, sino que hay que tratar de construir algo entre todos. Donde hay un intercambio entre las personas que están ahí. Todas esas habilidades no son innatas a las personas que participan. Esas habilidades se tienen que entrenar. Y los procesos participativos sirven para que entrenemos esas habilidades. Entonces, la dinamización de esos procesos también tiene que estar clara, especialmente por lo anterior, por el conflicto. ¿Cómo voy a solucionar yo? ¿Y cómo voy a evitar que alguien tenga una voz preponderante? Que alguien se imponga. Que alguien, que lleguemos a lugares comunes y todo el mundo diga cosas bonitas que los otros quieren escuchar. ¿Cómo evito eso? Para que haya sinceridad, para que haya innovación. Entonces, eso es muy importante. Claro, todo esto se complica en un escenario post-COVID, digamos, donde la presencialidad está puesta en duda. Y si hay presencialidad, estamos con una máscara de dos metros. Entonces, todo esto que pasa cuando nos encontrábamos antes presencialmente, no solo hablamos con la palabra, es decir, no solo nos comunicamos con la palabra, sino todo lo ilocucionario, como dice la filosofía, todos esos motivos, intenciones y el lenguaje corporal del otro, es fundamental para construir un escenario de confort y un escenario donde la confianza pueda fluir. Sobre todo la dimensión afectiva de la confianza, que no hay que negarle valor porque no se puede operacionalizar técnicamente, porque eso es clave para justamente reducir las brechas y para crear escenarios donde yo pueda pensar al otro como nosotros y pueda pensar en horizontes de mediano y largo plazo. Entonces, esas son las claves principales y me queda una que la dejo para luego que tiene que ver con los canales de comunicación informal que se generan en estos espacios que también son claves. Voy a tomar dos temas, uno relacionado con el tiempo que tú planteas como requisito. Hoy día, como que no hay tiempo para reflexionar, hoy día como que tomamos decisiones muy rápido, nos conectamos por redes sociales y hay grupos que tienen ciertas posiciones y a veces son posiciones que ni siquiera están avaladas en la reflexión, en el estudio, en el análisis, en el conocimiento y por otro lado, los que estamos participando siempre somos los mismos como tú planteabas. Y entonces, la pregunta que quiero hacerle a Victoria es, ¿en el uso de las plataformas digitales no nos pasará más o menos lo mismo en el sentido de que somos los mismos que usamos rápidamente las redes sociales para tomar decisiones impulsivas? ¿Cómo arreglamos esto y cómo utilizamos estas plataformas digitales en nuestro favor? Hay que partir de una hipótesis general que se confirma en la mayoría de casos y es que la gente, los ciudadanos, no quieren participar en general, en abstracto. Los ciudadanos quieren participar cuando quieren reivindicar una carretera que no quieren que pase por delante de su municipio, cuando tienen cáncer y quieren conseguir información de otros usuarios en una comunidad de conocimiento científico, cuando tienen una idea que aportar en el ámbito educativo después de que hayan estado estudiando ese tema, cuando tienen una queja de algo que tiene que mejorar. Con lo cual, no hay que partir, yo creo, para analizar el tema de las plataformas digitales, de la concepción de que tenemos un ciudadano en general que está deseando participar. Le gusta y quiere participar el ciudadano para cosas concretas. Otra previa importante es que la mayoría de ciudadanos no seduce mucho la participación si utilizas plataformas diferentes de las redes sociales que el ciudadano utiliza con frecuencia. ¿El ciudadano qué tiene? Pues tiene Facebook, en muchos continentes este sigue siendo el principal espacio, tiene Instagram, tiene Twitter y en alguna ciudad o en algún sitio concreto del mundo han conseguido desarrollar, como en el caso de la plataforma de CIDE Madrid en Madrid o Bete Reikiavik en Islandia una plataforma que es de referencia pero construir una plataforma de referencia es complicado. ¿Cuáles son las plataformas más frecuentes, el tipo de plataforma más frecuente que nos encontramos en el mundo? Pues son presupuestos participativos, plataformas que promueven presupuestos participativos, son foros de opinión sobre diversos temas y de diversa índole y son plataformas para fomentar retos ciudadanos en los cuales se plantea un determinado reto, un objetivo a conseguir y la gente nos manda ideas para conseguirlo, eso es lo más frecuente que nos encontramos. ¿Cuáles son los que funcionan mejor? Normalmente son las plataformas que están construidas utilizando software libre de código abierto y los más utilizados a nivel mundial, especialmente en el contexto europeo y latinoamericano, son precisamente Consul, que es una de las principales plataformas que se utilizan en más de 80 países del mundo y también Decidim, que nace de la misma raíz que Consul pero acaba siendo una plataforma de código abierto diferente, la que se ha utilizado en BTRKIABIC también se ha universalizado y ahora están empezando a exportar ese modelo de código abierto. Esto tiene innumerables ventajas para las administraciones públicas que los promueven porque no solamente tienen una herramienta de código abierto sino que tienen una comunidad de conocimiento que les ayuda a adaptarla, les ayuda a mejorarla si uno desarrolla una determinada prestación el resto de municipios pueden incorporarla con lo cual facilita mucho la colaboración tecnológica. Quería acabar haciendo un apunte de qué ha pasado o cómo ha removido el COVID todo este mundo de las plataformas y aquí por decirlo llanamente lo que ha hecho es evidenciar la necesidad de tener estas plataformas pero yo creo que lo más interesante es que ha evidenciado que tenemos que concretar exactamente qué queremos. Queremos que los ciudadanos nos aporten datos sobre su ubicación, sus necesidades, sobre quién necesita que le vayan a hacer la compra y necesita una ayuda de la comunidad para que esto se produzca o necesitamos opiniones, necesitamos ideas. Yo creo que el COVID ha facilitado el centrar la participación en objetivos muy concretos y esto concuerda bien con ese modelo de la participación concreta que motiva al ciudadano a participar, la participación que busca el conocimiento experto, un dato en concreto, etcétera, que pasa a mi comunidad y yo creo que hay experiencias interesantes desde la plataforma que se creó por ejemplo en Estados Unidos que se llama Ask a Scientist, pregunta a un científico que es muy útil en un contexto como el actual, cursos para saber aprovechar mejor la inteligencia colectiva como el que ha promovido el GOP Lab de la Universidad de Nueva York, programas de Open Data, de datos abiertos, en cómo podemos integrar más allá de preguntarle a los ciudadanos muy bien, una ciudad pregunta, la de al lado también, pero cómo integramos estos datos entre jurisdicciones, etcétera. Con lo cual, esto es un mundo en sí mismo que va a seguir creciendo. Yo creo que estamos en un buen momento para seguir promocionando estos temas. Y en ese sentido, tal vez sería bueno cubrir las experiencias exitosas, ¿no es cierto?, que han estado implementándose en el mundo y una de esas experiencias y una de esas experiencias es Madrid Escucha, que entiendo Cecilia ha participado en varias ediciones, así que sería bueno que nos cuente Cecilia cuáles son las lecciones aprendidas, pensando en aquellas que pueden tener impacto en las decisiones que tomen otras ciudades que quieran llevar programas similares en ese sentido. Madrid Escucha tuvo dos ediciones, una en 2017 y otra en 2019. era un programa que se desarrolló en Mediala Prado, el Laboratorio del Ayuntamiento de Madrid, el Laboratorio de Innovación Ciudadana, y lo que trataba era de reunir en un mismo espacio durante un tiempo de dos semanas a funcionarios y ciudadanos en una misma mesa a prototipar, es decir, a desarrollar respuestas provisionales a problemas que ellos identificaban de la ciudad, ¿sí? Vinculados a movilidad urbana, vinculados a integración e inclusión, vinculados a crianza, vinculados a espacios públicos, muchas razones. ¿Qué aprendimos de esas dos semanas de talleres más una semana en el medio donde ellos seguían interactuando? ¿Qué aprendimos? Aprendimos muchas cosas. Lo primero es el gran problema que también Victoria lo sugería, que es que vengan a participar todos los que queremos que vengan a participar, porque no siempre todos quieren venir a participar, en eso coincido totalmente con Victoria y lo que ella planteaba. Entonces, lo primero que aprendimos es que es muy difícil lograr que venga mucha gente distinta, evitar esos sesgos que se dan de que vengan siempre los mismos, lo cual nos lleva a pensar en desarrollar, y eso lo hicimos en la segunda edición, incentivos, digamos, para los participantes, sobre todo los funcionarios públicos, para que los funcionarios públicos fuera de su horario de trabajo, porque esto era durante la tarde, se integraran en esto. Y eso nos motivó a pensar, bueno, ¿qué tipo de potenciadores, qué tipo de gancho podemos generar intrínseco y extrínseco? ¿Estrínseco? Bueno, vamos a decirle al jefe que por favor le diga que venga, eso funciona, ¿sí? También vamos a decirle que los días, las horas que inviertan en este taller le van a valer como capacitación al funcionario, eso también funcionó, o que se les va a computar un día de vacaciones, por aquello, eso apelar a sus motivaciones extrínsecas, pero también intrínsecas, nos vamos a invitar y les vamos a decir que acá se van a entretener, que van a conocer gente nueva, que van a aprender cosas que ellos no hacen durante todo este tiempo, porque eso era clave de este proceso, que eso se llevaran una manera de trabajar innovadora hacia dentro de sus instituciones, es decir, que se vieran seducidos sin querer, sin que les diramos un curso clásico de Design Thinking, sino que los enseñáramos a trabajar en modelos innovadores para que eso lo incorporaran experiencialmente y se los llevaran a sus instituciones. Pues bien, esa es la primera enseñanza, cómo atraer diversidad, ¿sí? Sobre todo porque muchas veces viene el grupo de personas colectivamente organizadas, pero no los individuos, es muy difícil atraer individuos aislados, en estos procesos presenciales de participación. Lo segundo que aprendimos es la importancia de tener mediadores con capacidades sociales para lidiar en casos de conflicto o desarmonías o cuando se atasca, ¿sí? Eso fue fundamental saberlo. No solo necesitamos técnicos que estén ahí para decirles qué programa informático es el mejor, sino gente que sepa suavizar las diferencias en el momento, que sepa sacar jugo a las diferentes saberes, voces e intereses que hay en juego. Lo tercero, que esto también Victoria lo fue sugiriendo, muy importante los resultados, ¿qué hacemos con los resultados de estos procesos? Que den algo de resultados y que esos resultados se hagan visibles y se comuniquen, porque si no se ven resultados, uno sienta, la gente que participa, los funcionarios y los ciudadanos, sienten que han perdido el tiempo, esto es estéril y no solo no vuelven a participar, sino que al contrario, odian la participación, odian las personas y no desarrollan confianza si no lo contraen. Entonces, también eso es muy importante. Otra cuestión, continuidad en el tiempo. Cuando estos procesos terminan, si terminan un día y ya está, esto no desarrolla confianza, hay que darles continuidad a lo largo del tiempo, hay que generar espacios donde esas personas que se encontraron, que se conocieron, que dialogaron, puedan seguir dialogando y conociéndose. En esto, muchas veces ellos mismos son proactivos y fueron generando sus grupos de WhatsApp, de Telegram, se encontraban para tomar el café, se pedían los contactos y esto es súper importante. Esto normalmente no sale en las mediciones de impactos, aunque debería medirse, porque es clave, porque es lo que hace a la continuidad de los proyectos y los procesos de participación. Básicamente, medir la confianza y medir todas estas cosas siempre es muy importante, pero dentro de eso están los impactos que sí me importan. Y entonces, ¿qué es lo que sacamos de este proceso participativo? Bueno, sacamos dos cosas. Por un lado, que los funcionarios que participaron se llevaron nuevas ideas, nuevas lógicas a sus lugares y trataron de contagiar al resto. Y esto del efecto contagio que genera es muy importante para tratar de cambiar, como decía Victoria inicialmente, las lógicas dentro de las propias instituciones. Y que no solo la aprovechen a nivel personal quienes lo participaron, sino que enriquezca la institución a la que pertenecen esos actores. Y también generamos para los ciudadanos un espacio de contacto, un puente con esas instituciones a las que ellos normalmente les quieren presentar proyectos, ideas, para que puedan seguir trabajando e interactuando a futuro. Normalmente empiecen a cuestionar ese estereotipo de ellos están allá, son mis rivales, son mis contrarios, ¿cómo les gano yo? ¿Cómo les meto un proyecto? Entonces, yo creo que generar ese espacio de encuentro y de trabajo fue clave. Y eso es lo que aprendemos de estos espacios porque hay que seguir haciéndolos a pesar de que no tengan los resultados que querríamos que tengan en términos de confianza porque no se puede medir un incremento de confianza brutal después de esto. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú le puedes dar a muchos alcaldes, a personas que trabajan en municipios para tratar de implementar de alguna forma estas ideas que hemos compartido en este panel? Yo siempre tengo 10 recomendaciones, 10 es un número siempre de los típicos, pero son 10 recomendaciones que todas son importantes en el momento en que alguien desde una institución pública, pero especialmente desde el ámbito de las ciudades, que es el idóneo para promover este tipo de procesos, se plantea trabajar estos temas. Una primera recomendación muy importante es no complicarse demasiado con la tecnología en caso de que se quiera hacer virtualmente. Utilizar una tecnología de software libre que haya sido testeada en otras instituciones antes y que proporciona a los municipios un apoyo tanto en el diseño como en la ejecución. Esto es muy importante, no necesitamos inteligencia artificial mezclada con inteligencia colectiva, la primera vez que intentamos hacer un proceso participativo o que queremos ampliar uno de los actuales. La segunda recomendación sería, Eric, fíjese tanto en las necesidades y en las posibilidades realistas de la institución para hacerlo como la de los ciudadanos, porque como es normal cuando a veces queremos pensar exclusivamente en interactuar y en tener una mayor conexión y proximidad con el ciudadano, intentamos hacer cosas que van más allá de lo que nuestra institución está preparada, con lo cual poco a poco hay que pensar de cara adentro pero también el back office lo que tenemos para apoyar este proceso. Diseñar un proceso participativo con un objetivo muy concreto, esta sería una tercera recomendación, queremos una opinión, queremos un dato sobre qué tema y montar todo el proceso participativo alrededor de precisamente de eso. Cuarta recomendación, pensar quién va a coordinar el proceso. Yo me he encontrado con instituciones tan importantes como un Senado que inician un proceso participativo a escala masiva y no han contabilizado el equipo de recursos humanos que tenía que haber detrás de esa plataforma, es la digestión de la información que decíamos antes, entonces es muy importante calibrar los recursos humanos porque estas cosas no se manejan solas por mucha tecnología y automatización que tengamos sino que siempre requieren de una severa moderación desde el principio hasta el final. Quinta recomendación, incentivos, pensar muy claramente cuáles son los incentivos de los ciudadanos para participar. Pueden ser de muchos tipos, pueden ser el propio placer de participar pues hasta un premio, hasta algún tipo de actuación más original como poder el ciudadano que más participa o que más apoyos tenga pues un desayuno con el alcalde, puede ser de cualquier tipo pero un marco de incentivos, un reconocimiento en la página web, etcétera, etcétera. Sexta recomendación, tener muy claro que se tiene que explicar bien cómo se participa, se tiene que explicar claramente, los ciudadanos no tienen por qué saber cómo funcionan las instituciones públicas por dentro y hay que hacérselo muy fácil y explicarlo muy claramente, no podemos dar por hecho nada y es bueno que los materiales estén escritos pero que también haya vídeos, que sea interactivo, que se pueda también aunque el proceso sea online, que te lo expliquen en directo la primera vez, etcétera, etcétera. Siguiente recomendación, el tema de la privacidad de los usuarios y cómo garantizamos la autenticidad, cómo se registran, aquí el consejo es no intentar hacer más cuando lo hacemos online que cuando lo hacemos en persona. Por ejemplo, si estamos en medio de un proceso participativo que no tiene características de referéndum y que no deja de ser tan importante que un ciudadano participe una vez o dos veces, etcétera, etcétera, pues podemos relajar estas medidas y por ejemplo hacer que se autentiquen al final, no al principio del proceso. Aquí prudencia. Séptima recomendación, explicar lo que hemos conseguido con el proceso. Esto es muy importante, hay unos outcomes, hay un resultado y es importante regresar al ciudadano y decir tu participación ha servido con eso, para eso. Directamente relacionado con eso, la novena recomendación sería diversificar los momentos de participación y los perfiles y no obsesionarse con un número excesivamente alto de participación para considerar un proceso exitoso. Hay procesos que con 15 personas participantes pueden ser muy exitosos, otros van a necesitar 15.000, con lo cual aquí es un poco lo que se necesite y lo que se mida en ningún caso, pero las obsesiones no son buenas en este ámbito. Y la décima recomendación es experimentar, experimentar, experimentar e intentar medir qué ha funcionado. En primer lugar, me gustaría referirme a un hecho que todos ustedes conocen, que es que la confianza de la sociedad en América Latina en los gobiernos está bajando, está bajando hace tiempo y está bajando por diversas razones, la principal de las cuales es que yo creo que tenemos una crisis de delivery de los gobiernos, una crisis de calidad de gobierno, de entrega de bienes públicos de calidad, que hace que no sea lo mismo apoyo electoral a confianza en el gobierno y eso es probablemente uno de los desafíos más grandes que tenemos, que no necesariamente el apoyo que los gobiernos encuentran en una elección es la confianza que los ciudadanos van a tener en ese gobierno durante el periodo de gobierno y así se dan paradojas muy grandes de gobiernos que llegan con grandes niveles de apoyo e inmediatamente tienen muy bajos niveles de confianza. Me parece que ese es un desafío que tenemos todos los gobiernos en América Latina y que se puso especialmente de relevancia en un momento como el de la pandemia en donde más se necesitaba de esa confianza mutua. Empiezo también por una conclusión basada justamente en un estudio del BIRT que vos enalaste en tu introducción. A partir del análisis que hizo el Banco Interamericano en un proyecto liderado por Carlos Escantacini en nuestra iniciativa de compromisos de gobierno emergieron dos hechos estilizados que hacen la confianza en los gobiernos. En la medida que los gobiernos compartan con la sociedad más evidencia e información y esa información sea relevante para poder cumplir con el plan de gobierno la confianza mejora. Es decir no estamos entrampados en un lugar del que no podemos salir pero tenemos que hacer cosas los gobiernos. ¿Y por qué esto de la evidencia y la apertura de información? Porque yo creo que parte de la crisis de confianza en el gobierno y en el delivery se sustenta en el hecho de que la ciudadanía entiende a diferencia de décadas anteriores que la inteligencia de los gobiernos es más o menos similar a la que tiene la sociedad. La inteligencia en la sociedad de cómo solucionar los problemas en un país está normalmente distribuida entre gobiernos y sociedad. Ya no es como era antes que quienes estaban en el gobierno tenían un nivel de información preparación organización que hacía a la sociedad pensar que ellos son los que saben entreguémosle el apoyo y el voto que con eso se van a encargar razonablemente los problemas públicos. La co-creación de políticas en design thinking del que hablaban las colegas tiene detrás también el supuesto de que la sociedad demanda participar porque entiende que tiene igual o mejores soluciones que los gobiernos. Entonces es un hecho de inteligencia gubernamental abrir a la participación porque supone mejorar la calidad de las políticas públicas también y con eso mejorar la confianza en los gobiernos. Así que primera conclusión en la medida que mejoremos la evidencia a disposición de los ciudadanos y esa evidencia la volvamos relevante para la ecuación de delivery de entrega de servicios públicos la confianza en los gobiernos mejora. Podemos hacer algo al respecto. En segundo lugar me pidieron que converse sobre cómo estos determinantes de la confianza están actuando hoy en la gestión de la pandemia en la ciudad de Buenos Aires. Así que en brevísimo contexto la ciudad es esa superficie celeste que ven en la pantalla en la ciudad dormimos tres millones de habitantes pero durante el día duplicamos esa población somos seis millones porque estamos insertos en el área metropolitana de Buenos Aires que es la superficie naranja que rodea del lado izquierdo somos un continuo metropolitano de 14 millones de habitantes por lo tanto los determinantes de confianza no solo afectan a lo que pasa en el territorio de la ciudad sino también en el área metropolitana donde hay más de casi 40 gobiernos municipales que integran esa área metropolitana. en la gestión de la pandemia la confianza fue central y fue central un aspecto voy a adelantar un slide que distinguió yo creo a la Argentina en general y al área metropolitana en particular de otros contextos mundiales que fue la unidad de mensaje entre los tres gobiernos entre el gobierno nacional el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el de la ciudad de Buenos Aires en un momento de incertidumbre en donde la ciudadanía busca refugio de certidumbre en los gobiernos le hubiera hecho muy mal a la calidad de la política pública y las estrategias sanitarias que tengamos gobiernos no importa el signo político enviando mensajes distintos como pasó en Estados Unidos nos contaba Eric Garcetti alcalde de Los Ángeles entre Londres y el gobierno nacional de Gran Bretaña nos contaba Boris Johnson o en Madrid por ejemplo como nos contaba el alcalde de Madrid en el caso de Argentina creo que parte de la eficacia en la política fue justamente la unidad de mensaje entre los tres niveles de gobierno y en el caso de la ciudad de Buenos Aires la rutinización de la presentación de evidencia sobre la evolución de la estrategia sanitaria en cabeza del ministro de salud y del propio jefe de gobierno además hicimos de la evidencia un elemento central de la comunicación como decía antes desarrollamos esta plataforma de COVID en donde la misma información que en el gobierno tomábamos para la toma de decisiones es la que compartíamos con la ciudadanía es decir no asumimos que el gobierno consume un tipo de información distinta que el de la ciudadanía me gustaría señalar también que esta plataforma fue acompañada por una plataforma de compras coronavirus ustedes saben que en todo el mundo por supuesto las decisiones de compras se debieron acelerar en un contexto de emergencia pero no por eso había que perder calidad fiduciaria y transparencia porque eso deterioraría mucho la confianza así que también desarrollamos una plataforma de compras coronavirus un aspecto que fue especialmente importante para la construcción de confianza en la gestión de la pandemia fueron las reformas a la espacialidad urbana en la ciudad en todo momento proyectamos cambios en el espacio público que si bien estaban acelerados o motorizados por la pandemia para garantizar el distanciamiento entendíamos que eran ganancias futuras de ciudad a escala humana de ciudad para las personas y todo este proceso tanto con foco en niñez en la recreación de la ciudad o en el bienestar integral de la ciudad lo planteamos a la ciudadanía como parte de reformas aceleradas por la pandemia pero que hacen a una visión de ciudad es decir que la emergencia no nos tape la capacidad de pensar estratégicamente sobre de qué modo queremos vivir la ciudad en el futuro y también un elemento central de la construcción de confianza fue un diálogo sectorial bien denso y permanente y periódico del gobierno con universidades especialistas sector privado hicimos de el diálogo sectorial un proceso inherente a la definición de políticas en la ciudad y eso también se tradujo en la convocatoria exitosa de más de 40.000 voluntarios para distintas iniciativas de acompañamiento de adultos mayores y otros dispositivos vinculados con la estrategia sanitaria de la ciudad termino nombrando brevemente dos temas que algunos de ustedes conocen muy bien y que en realidad preceden a la pandemia y de alguna forma explican el enfoque que tuvimos a lo largo de la gestión de toda la pandemia por un lado la plataforma Buenos Aires Obras ustedes saben que la obra pública en toda América Latina está tendida de cierto oscurantismo u opacidad que hace que permanentemente sea foco de desconfianza bueno no tengo tiempo ahora para explayarme pero a la izquierda tienen ploteado en el mapa de la ciudad todas las obras públicas de la ciudad del periodo anterior y clipeando en cada uno de esos puntos o dots pueden ver el contrato el proveedor la característica de la obra esto transformó la obra pública en la ciudad en una en un eje de la de la cautability de la ciudad hacia los ciudadanos y termino con la iniciativa a la que vos Erick te referiste y después podemos ampliar que son los compromisos de gobierno el alcalde cuando empezó el gobierno pidió impulsó la generación de una suerte de contrato de delivery con la ciudadanía a qué cosas el gobierno se comprometía a cumplir en qué términos y generando un tipo de información que le permita a la ciudadanía monitorear el avance de esos compromisos y periódicamente el alcalde rendir cuentas de cómo lo estábamos logrando esta web tuvo impacto importantísimo en los niveles de confianza en nuestro gobierno y para empezar un interés porque es la segunda web más visitada del gobierno después de la web institucional que tiene cosas muy importantes para la vida cotidiana como trámites y demás vemos que ya algunas ciudades sobre todo en el Asia están saliendo por lo menos hay brotes verdes en términos de recuperación y una de las políticas que se han implementado y que han tenido éxito son las aplicaciones digitales y en Asia funciona pero parece que hay un poquito más de incertidumbre respecto al uso de aplicaciones digitales en los países de América Latina y el Caribe porque obviamente partimos desde un punto de vista de desconfianza en términos de compartir información personal entonces nos podrías contar un poquito cuáles son las condiciones o las consideraciones que deberíamos tener respecto a este tipo de instrumentos Gracias Eric en primer lugar yo no soy obviamente un especialista sanitario pero de nuestra experiencia de intercambio con otras ciudades del mundo asiáticas y también europeas hay una primera conclusión que es que no necesariamente la utilización de aplicaciones es el único y mejor camino para lo que todos sabemos es la estrategia de rastreo de contactos estrictos el alcalde de Berlín por ejemplo nos decía es mucho más efectivo tener un ejército de rastreadores que pueden ser más efectivos en la construcción de la trazabilidad de cada persona que una aplicación y en el caso de América Latina además las características territoriales de algunos lugares de la región voy a hablar de la ciudad de Buenos Aires en donde por ejemplo tenemos algunos barrios muy densamente poblados lo que nosotros llamamos villas hacen todavía más relevante la constitución de un grupo de personas que cara a cara construya esa trazabilidad pero para no quitarle la responsabilidad a la pregunta que me haces bueno definitivamente América Latina no está optando de la misma forma y Occidente no está optando de la misma forma que Asia por el uso de aplicaciones y me parece que eso tiene que ver con distintos niveles de equilibrio societal de confianza en el Estado y de confianza del Estado en la sociedad yo creo que las soluciones de política que se implementaron en distintas latitudes frente a la pandemia se ubican en tres grandes grupos las soluciones de política en las cuales el Estado desconfía de la sociedad y por lo tanto siente que tiene que controlarla seguirla monitorearla soluciones de política en donde la sociedad desconfía del Estado y por lo tanto trata de escaparle a una solución de cuarentena estricta o al monitoreo del Estado y hay algo en el medio que es en donde Buenos Aires trata de pararse que son las soluciones de política en donde el Estado confía en la sociedad y trata de hacer a la sociedad parte de la solución y esto es lo que yo estaba diciendo que hoy se inicia con el periodo de nueva cuarentena y nueva normalidad que estamos anunciando en este momento si el Estado fija pautas claras de cuáles son las medidas de cuidado personal que deben llevarse adelante si el Estado junto con el sector privado establece los protocolos para la nueva normalidad de cada sector si el Estado tiene una política muy legitimada en materia de detección aislamiento y seguimiento de contactos estrechos y la ciudadanía comprende porque justamente tiene acceso a esa información compleja y la procesa que es la mejor estrategia para ir buscando proactivamente el virus y arrinconarlo entonces en esta latitud en este equilibrio de confianza entre Estado y sociedad probablemente el uso de una aplicación que seguro tiene algún avance sobre la privacidad de las personas no sea imperativo en la medida que la podamos reemplazar nosotros en la ciudad si usamos tecnología para escalar exponencializar la capacidad de atención y seguimiento a los contactos estrechos ya detectados es decir una vez que esas personas de las que hablaba antes lo que nosotros llamamos el grupo de rastreadores encontraron los contactos estrechos y eso se exponencializa por todos los contacteados que tenés nuestra aplicación a través de Whatsapp y en esto entiendo que somos pioneros tiene un robot que sigue a cada contacto estrecho ya detectado en su condición sanitaria y entonces tres o cuatro veces por día lo llama al robot le pregunta cómo está le pregunta si tiene síntomas y en caso de que esa persona conteste afirmativamente alguna de las variables que lo alertan como un posible contagiado lo deriva obviamente a otra instancia pero no hacemos el seguimiento de contactos estrechos no lo sostenemos en una aplicación que de alguna manera sorprende a un posible contacto estrecho apareciéndose en el teléfono y diciéndole usted candidato a sospechoso por decirlo de alguna manera y en este ámbito de la comunicación pública respecto a las salidas de cierta forma y el control del COVID-19 siento que hay como una división en el sentido de que hay personas que pueden hacer teletrabajo que se pueden quedar en las casas y que tienen temor de salir y por lo tanto están relativamente controlados pero también hay otro grupo que el teletrabajo es un lujo y que siente la necesidad de buscar ingresos adicionales para su familia porque la está pasando mal porque está pasando hambre ¿cómo tiene que ser la comunicación en ese sentido para tratar de enfocar a estos dos grupos que parecen tan distintos? Definitivamente la pandemia nos aceleró reformas tendencias en algunos casos oportunidades en otros casos desigualdades también nosotros en materia de educación por ejemplo educación primaria y secundaria teníamos muy preparado toda la infraestructura tecnológica y de formación docente y de contenido para que los chicos tuvieran algún grado de virtualidad obviamente nunca estábamos planificando virtualidad al 100% por lo tanto cuando fuimos hacia ese modelo hay un porcentaje espacios muy reducidos de la sociedad que todavía se están adaptando a esa posibilidad y lo mismo con las profesiones o los oficios como vos señalabas hay personas para las cuales el poder salir a la calle y transitar al espacio público o poder desarrollar su tarea en el espacio público es entrar a la propia naturaleza de la actividad por supuesto en relación a qué comunicación para estos sectores también depende de en qué estadio de desarrollo de la pandemia al principio de la cuarentena o sea que Argentina fue bastante anticipatoria en la declaración de la cuarentena estricta allá por el 16 de marzo había una suerte de consenso público exante de que todos teníamos que guardarnos de manera muy estricta porque por ponerlo en términos más coloquiales se venía se venía el virus por lo tanto la comunicación pública con esta coherencia de la que hablaba antes yo de los tres niveles de gobierno enunciando un mensaje común se plegó se subió a un consenso social preestablecido no fue forzada la idea de tener que guardarnos en una cuarentena estricta y cuando ves los niveles de movilidad que impactaron después de esa medida es clarísimo es bien impactante como la sociedad se paró incluso se pararon y se guardaron aquellos que estaban más necesitados de salir al espacio público a medida que la pandemia fue avanzando por supuesto que los casos fueron apareciendo pero la Argentina es un gran logro hasta ahora ha evitado una exponencialidad tal que haga que colapse el sistema sanitario y demás pero también es verdad que las actitudes de los distintos sectores se fueron relajando y yo te diría se fue encontrando cierto equilibrio práctico real entre lo que los gobiernos van impulsando y lo que la sociedad va aceptando de alguna forma y me parece que es clave en la comunicación de gobierno intentar buscar por todos los medios acompañar el sentir social no forzar más allá de lo que la ciudadanía va comprendiendo y entendiendo que quiere hacer el nivel de rigidez de la cuarentena hoy llevamos más de 120 días de distintos niveles de cuarentena probablemente es un cierto laberinto también en el que el área metropolitana está de alguna forma presa del propio éxito de la medida pero necesitamos avanzar en esquemas de relajación de desandar la cuarentena que tenga mucho componente de confianza en la responsabilidad social en ir abriendo sectores que no están exentos de riesgo pero que con los cuidados del caso pueden realmente avanzar hacia una nueva normalidad entonces me parece clave esto de mensaje coherente entre los niveles de gobierno acompañar el sentir social del devenir de la cuarentena y sobre todo comprender que cuando una parte de la sociedad no cumple estrictamente con lo que el gobierno esperaría que haga lo está haciendo porque tiene una necesidad que al final la sociedad decide poner por encima quizás hasta del cuidado de su propia salud entonces tiene que tener mucha capacidad de comprensión del gobierno y no entrar en una lógica punitiva que vos querés por la falta ante esa medida me parece que los gobiernos tienen que hacer un gran ejercicio de comprensión del humor social como decía antes del sentir y acompañar eso con las medidas de política pública hoy la mayor parte de los ciudadanos de América Latina son jóvenes ¿cómo podemos implementar estrategias de participación ciudadana de este sector para que se dé la reconstrucción de nuestras ciudades post-COVID? ¿será necesario además para que no surjan manifestaciones como en Chile y Colombia meses antes de que iniciara el confinamiento? Entonces esa es una pregunta por el lado de los jóvenes y yo le sumaría otra pregunta que nos decían respecto a la confianza ¿qué experiencias y recomendaciones pueden comentarnos para trabajar balances de género? Por ejemplo mujeres que participan más a nivel comunitario hombres que toman más decisiones ¿cuál es el rol del ejemplo en restaurar la confianza? En relación a la segunda pregunta vinculada a la entidad de género es un eje central a las políticas del gobierno de la ciudad tanto es así que hace dos años definimos una estrategia de igualdad de género en la ciudad basada en lo que son a esta altura ya recomendaciones internacionales de las tres autonomías de las mujeres en la vida de la sociedad la autonomía física decisional y económica y la forma en que entendimos que mejor institucionalizaba la prioridad que tenía para el gobierno esta agenda fue incorporar una serie de indicadores de avance en cada uno de esos ámbitos de autonomía al sistema estadístico de la ciudad es decir cuando un gobierno cuando un estado formaliza una variable como en su momento en la década después de la crisis del 30 fue para Estados Unidos la tasa de desempleo formaliza una variable en su sistema estadístico es porque está señalizando que para el estado eso importa entonces incorporamos una serie de indicadores vinculados al uso del tiempo de las mujeres a las estrategias de cuidado a los niveles de participación en la economía de la ciudad pero no solamente de participación en general sino de participación estratificada según distintos ámbitos y niveles de decisión es decir ocupándonos desde los pisos pegajosos hasta los techos de cristal y luego iniciamos un diálogo muy profundo con el sector privado para que lo mismo que hacía el estado para con sus estructuras estatales lo pudiera reflejar el sector privado entonces hicimos de la cuestión de la equidad de género especialmente de la autonomía económica de las mujeres un eje central de diálogo con el sector privado me parece que de esa manera también señalizamos que el futuro productivo de la ciudad la estrategia de desarrollo económico el perfil productivo de la ciudad está inherentemente ligado a un mayor protagonismo de las mujeres porque si Buenos Aires avanza hacia una estrategia de desarrollo económico muy centrada en la industria del conocimiento de los servicios de alto valor agregado no solo por un tema de derechos que ustedes quieren sino también por una estrategia de competitividad no podemos darnos el lujo de no aprovechar ese porcentaje de la fuerza de trabajo y del conocimiento de la ciudad que hoy por otros factores no puede desarrollarse con todo su potencial No hay que pensar que las mujeres o los jóvenes son unidades monolíticas ¿no? Hay mucha diversidad de jóvenes y hay muchas diversidades de mujeres y hay muchos intereses muchas motivaciones y demás Teniendo claro eso yo creo que hay tres cuestiones que son claves cuando uno plantea un proceso participativo para lograr que se enganchen tanto jóvenes como mujeres unos son los temas para los cuales uno plantea el proceso participativo tienen que ser temas que motiven a unos o afecten o preocupen o ocupen a esas personas es decir acá cuando se han planteado procesos participativos para el diseño de espacios urbanos que normalmente ocupan los jóvenes por ejemplo poner artefactos de calistenia y otros para hacer ejercicio enseguida se involucran no hay problema para que se involucren en el proceso participativo entonces el tema para el cual se convoca la participación tiene que ser algo que atraiga preocupe o ocupe a esas personas lo segundo los lugares donde se celebran los procesos participativos si las personas a las que invitamos a participar sienten esos espacios como espacios no confortables donde las lógicas las instituciones informales y las normas de conducta están pautadas por otros es decir estoy jugando en cancha ajena no estoy jugando de local ni siquiera en un lugar neutral tampoco hay involucramiento real lo que hay es algo episodico voy hago lo que tengo que hacer y me voy entonces si queremos que realmente ocurra algo más tiene que ser un espacio que se visualice como una cancha un campo de juego neutral o confortable para todas las partes y lo tercero es generar facilidades para que participen por ejemplo en Madrid te escucho una cosa que hicimos fue hacer guarderías es decir contratamos un servicio de guarderías para que la gente pudiera ir con los niños muchas de las mujeres cuando las convocamos a participar dada la situación de cómo se distribuyen las tareas domésticas y siguen distribuyéndose en los tiempos actuales son las que se encargan del cuidado de los niños si yo les generaba una guardería y además merienda como les dábamos y bueno había más incentivo para venirse con los chicos a participar y ellas estar involucradas en el taller mientras los chicos estaban en la ludoteca participando entonces creo que esas tres cuestiones son claves para generar involucramiento por parte de estos dos colectivos generales que son jóvenes y mujeres hay un punto fundamental que es que sin confianza no puede haber ciudadanía ok sin confianza la gente no se reúne sin confianza la gente no toma acciones de acción colectiva sin confianza la gente no realiza acciones como llamamos de accountability de control de las acciones de gobierno pero sin confianza tampoco puede haber transacciones económicas sin confianza hay un montón de acciones que tienen muchos costos y por eso no ocurre no hay inversión no hay financiamiento no se desarrollan los mercados de crédito y lo más importante es que sin confianza no puede haber alguna política pública y Fernando más o menos hablaba del tema es decir sin confianza lo que le vamos a pedir al gobierno es muy distinto que si hay confianza cuando hay confianza le vamos a pedir bienes públicos cuando hay confianza vamos a adoptar que el Estado invierta en educación cuando no hay confianza lamentablemente lo que le vamos a pedir al Estado es una relación clientelar y beneficios inmediatos creo que lo más importante y fue excelente como empezó Cecilia fue la definición de confianza entender qué es lo que consideramos confianza todos hablamos de confianza pero qué realmente es la confianza la definición que dio Cecilia es muy importante confianza es una expectativa sobre el comportamiento del otro que otros no nos van a defraudar que van a cumplir con sus promesas y con las leyes y con las regulaciones etc. como lamentable como veía como mostraba Fernando después la confianza en América Latina está muy baja la confianza es muy baja con el gobierno pero la confianza es muy baja interpersonal los últimos datos del latinobarómetro muestran que básicamente solo uno de cada diez latinoamericanos confía en el otro considera que puede confiar en otra persona una persona que se cruza en la calle con esos niveles de confianza es básicamente imposible construir sociedades robustas y sabemos que claramente uno de los grandes problemas que ha tenido América Latina ha sido la desigualdad social estamos publicando muy prontamente dentro del BID y del departamento de investigación un reporte de desigualdad donde hay un capítulo específicamente dedicado a esto dedicado a la relación entre desigualdad y confianza y no solo a la desigualdad real sino también a las percepciones que sabemos que son muy importantes y que muchas veces no están ligadas directamente con los niveles económicos sino con cómo la gente se siente hay una cosa que es muy importante por ejemplo para las cosas que decía Fernando es que nosotros entendemos la desigualdad a partir de la información que tenemos a nuestro alrededor y a partir también de las posibilidades que tenemos si vivimos lo que hemos visto si vivimos en un barrio que quizás no tiene buenos servicios públicos que quizás el crimen es mayor eso nos afecta nuestra percepción de desigualdad y eso al final del día afecta nuestra confianza entonces es importantísimo como decía Cecilia salir de este ciclo vicioso de baja confianza y bajo desarrollo y en eso estamos trabajando en el banco y muchas ciudades como Fernando Constrava están trabajando para propiciar esta mayor la importancia que tienen los procesos de participación y en esto de nuevo estamos trabajando y más que nosotros aún Victoria y Cecilia entender cómo los procesos participativos son fundamentales porque hay una cosa que es fundamental que es no cualquier proceso participativo funciona ok no es verdad que si yo junto a un montón de gente eso necesariamente me va a generar más confianza el proceso participativo tiene que ser tiene que estar armado de una manera en que esto funcione tiene que ver con la manera en que la gente interactúa tiene que ver con quiénes son los que interactúan cuáles son los mecanismos para tomar decisiones etcétera y eso lo hemos visto muy fuertemente en el trabajo que estamos haciendo por ejemplo evaluando el programa de Buenos Aires se elige que es uno de los programas insignia que tiene la ciudad de Buenos Aires donde la gente participa en la decisión presupuestaria y ahí lo que vemos que hay un aumento de la confianza muy fuerte a partir de la existencia del programa a partir de que la gente entienda que puede participar pero luego los resultados del programa a veces eso genera problemas entre la ciudadanía porque no todos están de acuerdo con la manera en la cual otros han decidido asignar el presupuesto ¿cómo hacemos para que sea efectiva esta participación? Deben durar un tiempo prorogrado tener reglas de juego claras tiene que haber diversidad tiene que ser un proceso dinámico una cosa que es muy importante que resaltaba Cecilia y que creo que todavía es una asignatura pendiente si bien Victoria nos hablaba un poquito de las plataformas digitales es esta idea de que para generar confianza tenemos que ver la reacción emocional el lenguaje corporal para poder entender entendernos y confiar sabemos que sabemos que necesitamos ver sabemos que esa vieja idea de por qué no hacemos las reuniones por teléfono o por Zoom y por qué muchas veces tomamos el trabajo de viajar e ir a visitar a otra persona cuando tenemos que hacer un negocio o tenemos que programar tiene que ver con esto tiene que ver con que hay una carga emocional muy fuerte relacionada con la confianza que el lenguaje corporal la cercanía permite identificar y que lamentablemente una situación como la del COVID puede estar puede estar afectando pese a que estamos tratando de usar el mejor uso de la tecnología creo que es muy importante esta idea de no complicarse ser realistas pensar muy claramente cómo se va a coordinar cómo se va a digerir la información cuáles van a ser los próximos pasos creo que es muy importante porque algo que no se quiere es básicamente prometer mucho y no poder cumplir por eso lo que le decía es que la evidencia que nosotros tenemos a partir de muchas de las evaluaciones que hemos hecho que la clave es decir lo que uno va a hacer establecer metas claras hacerlo y comunicarle a la gente lo que ha hecho y creo que esa base de la confianza en el gobierno también pasa mucho acá en el presupuesto participativo podemos generar mensajes que generen confianza y que generen los mejores comportamientos y creo que la ciudad está yendo en la línea correcta que es tratar de generar esa confianza porque lamentablemente el COVID no es algo que lo podemos eliminar con leyes no es algo que podemos eliminar con la policía solamente lo vamos a eliminar cuando todos cumplamos con las normas sociales todos nos cuidemos todos utilicemos máscara todos tengamos distanciamiento social nos lavemos las manos y cumplamos con todas las regulaciones las normas sociales